Hace rato que no me sentí así Solita bailando, póngame otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un show de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo no sé qué tienes Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un show de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar A, 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 a O Justo ¡Suscríbete al canal!